¿Cómo habrán prendido esa vela, por favor? O sea, tú estás viendo todo lo que está pasando aquí y a ti te preocupó la vela ¡Ey! ¿Me van a dejar dormir o qué he hecho? ¡Madre! ¡Ey! A todo esto ¿Quieres sufrirme que estamos bebiendo? ¡Suscríbete! O sea, debe ser un problema, güey, ojo Supongo que sí Eyy, no vale verga que está ahí, él tiene una vela en la espalda Deberíamos quitársela Pero, ¿y si está muerto? Che, después quedan las voyas digitales ahí, que la endología no va a joder. Tienes toda la razón. Pero... ¿Quién es ella? No, espérate. Ya tú esto. ¿Quién es el que estaba debajo de la cama? Bueno, más importante es que tú eso. ¿Quién eres tú? Buenos. Suave, tú... ¿Tú cuándo te...? ¿Quién? ¿Quién eres? ¿Quién qué? Espérate, pero tú estabas debajo de la cama, ¿cómo te...? ¿Y el baño? ¿Yo? ¿Sí? ¿Estás loco? Ey, y después de todo, ¿por qué la vela? Exacto, ¿por qué la vela? Ah, ahora la vela sí es importante. ¡Bien! ¿Tú por qué estás en tu vida? ¿Y tú por qué estás normal? ¿Y tú por qué tienes un suéter de mujer? ¡Vaya la vela! ¿Tú cuándo pasó? ¿Y qué hacen en mi casa? O sea que esta es tu casa. Desde entonces dije que no iba a consumir más fruta china. Pero tres horas después ocurrió el accidente. No, no. Vídeo... Ya ha eso, esa ¿es? Por que cada vez me gust Brava, ¿estás olvidado?